El abandono de menores de edad es cada vez más frecuente. Expertos nos dan algunas razones que ocasionan este fenómeno. La Convención de los Derechos del Niño establece que todos los niños y niñas tienen derecho a la vida y cuidado de los padres. Sin embargo, la situación es lamentable. Datos de la Procuraduría General de la Nación arrojan que en lo que va del año hay 72 casos de niños abandonados con vida en el país. A estos niños se les ha brindado apoyo psicológico y apoyo en relación a recursos familiares alternativos para que se desarrollen en forma integral. Pero más nos preocupa también la cantidad de niños que han aparecido muertos. En datos del refugio, llevamos seis cadáveres de niños, sobre todo de fetos recién nacidos, que aparecen muertos. Inclusive tenemos el aparecimiento de la cabeza de un bebé que no se ha logrado identificar quiénes son las personas que dejaron tirada esta cabeza. Este es un problema multicausal. Hay que recordar que Guatemala es un país que no ha avanzado en temas como derechos sexuales y reproductivos, en educación integral, en sexualidad. Creemos que muchos de los bebés que aparecen vivos pueden ser producto de violación de adolescentes que no quieren hacerse cargo. Hay programas que pudieran respaldar, como es el programa de Madres en Conflicto con su Maternidad del Consejo Nacional de Adopciones. Entonces, lamentablemente cuando se toma la decisión de abandonar un bebé es porque las madres han llegado a un nivel de desesperación, creyendo que no existen opciones o alternativas. Nosotros pues hacemos un llamado a la población en general que si quieren abandonar un niño lo hagan en condiciones adecuadas, lo entreguen al mismo sistema de protección, ya sea a la Procuraduría de Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la Nación o a las mismas estaciones de bomberos para evitar que los bebés corran riesgo de muerte. Según la psicóloga Lilian López, la principal causa de abandono es por el factor económico o por traumas que han tenido en el pasado. Hablar de prevención, pues pienso que es desde la familia, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, enseñarles los valores, que ellos conozcan también, ¿verdad? Qué es bueno, qué es malo. Irlos orientando, tanto en la escuela, porque toda la prevención viene también desde las instituciones. Que la gente también sepa que hay gente que ayuda, porque toda la gente cree que solo lo puede resolver. Entonces, por eso también hay suicidios, hay abandonos, como ustedes bien lo dicen, ¿verdad? Entonces, es de buscar esa ayuda, de buscar esos contactos, y los hay.